¿Cuáles son las investigaciones que están llevando a cabo con relación a la planta del Instituto Liceo? Las investigaciones están bien avanzadas. Quiero informarle a la Ciudad de Santiago y al país que por orden de la magistrada Jenny Berenice Gernoso, que es la directora de persecución, me designó conjuntamente con el magistrado Miguel Damos y el equipo de homicidio para investigar esa tragedia. Hay que llamarle esa tragedia que ha ocurrido en Liceo. Inmediatamente nos integramos a las labores, nos personamos al lugar de los hechos y prácticamente puedo informarles que estamos bien avanzados. En el día de ayer también citamos a los propietarios, que es una cooperativa, a COPEGAS. Empezamos la investigación con ellos y en el día de mañana también ellos quedaron citados para seguir los interpretatorios con los propietarios de la clave. Que Dios mediante la próxima semana tener todo a mano ya y la prensa se enterará de la decisión final sobre ese caso.